¡Aplausos! ¡Aplausos! y en una copa farnsa como le llamo a la polémica, a un enero, lo ves, ahora nada que no llegó y en esta copa farnsa Que va a morir, que va a morir Tu dicho no recuerdo, que te salvo y por Y ahora te volviste Que quieres que le diga, mi modo que no le diga A la que es tu y yo El más pequeño Hay el resto de todo y preguntó por ti Y el que no pensaba Y me dieron ser los cuestos de creces que le llevan así Y me dieron ser con papá al sol Que va a morir, que va a morir Tu dicho no recuerdo, que te salvo y por Y ahora te volviste Que quieres que le diga, mi modo que le diga A la que es tu y yo